Hola mis amigos como están, como vimos en el capítulo 34, del señor de los cielos 9, vimos como Manzano le dijo a Aurelio, que quería muertos a Colón y a Castillo, por todo lo que le habían hecho, y bueno, Aurelio le dice que si matara, a Castillo, y a Colón lo ocupa para algo, y bueno, Manzano va a buscar a Colón, y le dice, te hubieras ido antes, antes de causarme tantos problemas, entonces Manzano le dice date vuelta, y lo apunta con su arma, y Manzano lo golpea y lo noquea, por lo que Manzano, seguramente, para no arriesgarse más, lo matara por sapo y traidor, para no dejar evidencia de nada amigos, y bueno, este sería el fin de Guillermo Colón en la serie, ustedes díganme en los comentarios, si les parece que esto sucederá, y bueno, también veremos, como Belén San Román, le pide a Aurelio, reunirse de nuevo, para proponerle algo, Aurelio le dice que ya se van a reunir, y Diego le menciona a Aurelio, que el cabo, fue a visitar a esa mujer Belén San Román, y se encerraron, para hacer negocios, entonces Aurelio comienza a sospechar de esta, entonces Aurelio llama a Manzano, y le pide, que le investigue, todo acerca de Belén San Román, y de donde ha salido, así que Aurelio descubrirá la verdad sobre esta, con ayuda de su nuevo socio Manzano, y con Diego, así que las relaciones con esta, van a cambiar amigos, y seguramente, Aurelio se pondrá en su contra, y esta le diga al cabo, que la ayude con Aurelio, ya veremos que sucederá, así que los próximos episodios, van a estar muy interesante amigos, así que bueno, veremos que sucede, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.